Lo que siempre anhelaba era conocer a mi madre. Y tengo acá de haber venido de Guatemala cuatro meses, 20 días. Ya que ella nos arregló papeles junto con mi otro hermano. O sea, que él no puede hablar, no puede caminar. Tuvimos una fuerte discusión con mi madre. De que como no podemos convivir, pues tengo que tomar mi rumbo. No sé dónde voy a dormir esta noche. Y a mí me gusta la música y en el escenario me desahogo. ¿Cómo estás, Alexander? Buenas noches. ¿Alexander qué? Emanuel. ¿Alexander Emanuel? Amonos. ¿De dónde eres? De Guatemala. ¿Vienes con muchas ganas de cantar? Claro. ¿Atrás del pantalón traes algo? Sí. ¿Cómo te vienes? ¿Qué es eso? Papel de baño. No, no. ¿Agujetas? Simplemente la imagen en la vestimenta. Ah, ok. ¿El look? Claro. Bien, mano. ¿Qué vas a cantar? Un merengue ripiao. Muy bien. ¿Tienes mucho talento? Tengo talento. Mucho talento. Suerte. Gracias. Entrégate, vamos a gozar, entrégate, vamos a bailar, entrégate, vamos a gozar. Entrégate, vamos a gozar, entrégate, vamos a bailar, entrégate, vamos a gozar. En polo hay para estar descansando Vamos latino y sigan meneando Que bumper y chupen y diro al revés Chupen el bumper como así Detrás pa' delante, delante pa' frente Es cuando yo entro, me quieren botar Si tu boquita fuera de miel de abeja Si tu boquita fuera de miel de abeja Yo me la pasaría así, besa que besa Yo me la pasaría así, besa que besa ¿Y quiénes son? ¡Mercenarios! Que exploten, que exploten, que exploten la bocina Que exploten, que exploten, que exploten la bocina Que exploten, que exploten, que exploten y que exploten Gracias ¿Fumás? ¿Fumás? ¿Cómo? Que si fumas No Que menos mal Muy bien, Alexander Ustedes con mucha alegría, con mucha energía Ese hilo de plata conductor con el público Jamás lo soltaste Lo tuviste prendido siempre Eso es importante No te entendí nada porque Porque te pegas mucho aquí Pero la energía, el entusiasmo y la pasión Con la que entraste me gustó Y te quiero volver a ver Yo te doy el pase A ver qué dice Lorena Muy padre, mucha energía, mucho entusiasmo De repente te faltó el aire, por supuesto Pero a mí sí me gustó, lo rapeaste bien Traes buena energía, utiliza un poquito más el escenario No nada más en el medio Y yo te doy el pase también, me gustó Gracias Gracias Bueno pues, solo me resta decirte que Me parece que pudieras preparar otra canción O que a lo mejor que no te muevas tanto Que no corras tanto para que no te falte el aire Que busques la manera O que corras Que busques más condición física Porque eso ya en la próxima etapa no lo vamos a permitir, mi hermano Pero bien por tu talento Y te esperamos Ok, gracias ¡Hacer cardio! Sí, ¿no? Es que fue como más Cardio muscular para que... ¡Alexander, pásale, mijo! ¡Respire! ¡Respire, respire! ¡Ay, pues también está medio panzoncito mi niño! Es que es el estilo Hay que pasar al baño antes de cantar ¡Respire, pásale, 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 ¡Gracias!